El nivel de pobreza ha aumentado a 13.1% según estadísticas del Banco Mundial, dijo el exdirector de la DGI, Roger Arteaga, quien considera que esta cifra es un reflejo de lo que ha ocurrido en Nicaragua desde el 2018 y ahora con la pandemia. Anualmente el Banco Mundial rinde un informe sobre el nivel de pobreza de los países de América Latina. En su reciente informe revela que en el caso de Nicaragua el nivel de pobreza ha aumentado considerablemente ya que en el 2017 el nivel de pobreza tenía una cifra de 9.5 y en el 2019, dos años después, este nivel de pobreza aumentó a 13.1%, indicando que el ciudadano nicaragüense cuenta únicamente con 3.2 dólares por día para poder alimentarse. Probablemente esto tiene su explicación por el hecho de que en el 2018 la crisis sociopolítica provocó de que mucha gente, muchas empresas dejaran de operar y eso aumentó el desempleo. Muchas empresas tuvieron que retirarse y tuvieron que despedir gente y esa gente quedó sin trabajo y sin posibilidades de poder sostenerse. Y a esto se le agrega ahora en el 2020 la pandemia. Por eso es que esta cifra de 9.5 a 13.1 es un reflejo de todo esto que ha ocurrido en Nicaragua. Para el 2020 el nivel de pobreza será mayor debido al proceso de recesión económico que lleva el país, dijo Arteaga. La perspectiva para el 2020 es que este nivel de pobreza se haga más alto, más grande, debido a que la situación política no ha resuelto el problema y esto afecta a la parte económica, lo que hace de que el país se siga deteriorando ya que la economía en el 2017 entró en un proceso de desaceleración, después entró a un proceso de recesión que ya estamos por concluirlo en septiembre de este año y si el PIB sigue decreciendo entraríamos en un proceso de depresión económica que va a empeorar más esta situación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.